¿Cómo es la Autoridad de Colima? Quieren bajar los bajalones. Solo porque nos pasamos en semáforo amarillo. Señor, si lo va a infreccionar. Señor, que te infaccione nada más. No tiene ningún derecho de bajarme. No tiene ningún derecho de bajarme. No voy a bajarme. Por favor, bájate. No tiene ningún derecho de bajarme. Mire, ¿cómo es la Autoridad de Colima? Va a asustar a la niña, señor. Y la están asustando. Lo voy a asustar a la niña, señor. Lo estoy grabando. Señor, ¿qué? Lo estoy grabando, ¿por qué no está en eso? Señor, en eso. Mira, pincha el parada. Le estoy diciendo. Señor. Ayúdenme, por favor. No, 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 no. ¿Por qué no lo leas? ¿Por qué no lo leas? No, 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 no. Mira nomás las cargadas que tenemos de Colima. Señor, no lo leas. Señor, no lo leas. Señor, son las siete veces. A ver, a ver. No me estés tocando. No me estés tocando. No me estés tocando. A ver, déjenme. No me estés tocando. No me doy la indicación por el alto que se pasó. No, 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 no. No, no. Lo entiendo.